Otro crimen tuvo lugar en nuestra ciudad este fin de semana en el barrio La Tablada. Beruti y Esmeralda mataron a un hombre. Según testimonio de sus familiares, la víctima se encontraba en el interior de su domicilio. Escucharon tiros y al salir a la vereda encontraron ya al joven de 24 años tendido en el piso. Lo trasladaron en forma particular al hospital provincial, pero por la gravedad de las heridas llegó sin vida. En el lugar la policía secuestró tres vainas hervidas que serían de calibre 9 milímetros. La Fiscalía busca videos, registros fílmicos del momento del hecho y se desconocen por el momento las causas de este nuevo crimen en Rosario.